ahí tenemos cuando va a buscar la tista batista que no puede hay gol de escocia que le gana al equipo argentino por uno a cero y otra vez los pelotazos cruzados y una defensa que quedaba mal parada como le decíamos a ustedes dos jugadores uno era calderón le pegó calderón la pelota volvió hacia atrás quedó solo y que bien la puso el número 13 le dije justo allá arriba que bien le pegó a esa pelota y que bien la puso stuart mcquill